¡Suscríbete al canal! Ajudándoles, acompañándoles de corazón porque nos sentimos como nuestros y contentos que celebrar cada gol es una alegría y siempre esperar que llegue el sábado que sean las 3 de la tarde para este partido y lo esperábamos. Creímos que la son Huila porque viene el Huila y va a ser más y resulta que aquí son superiores estos muchachos. Representante Karen Manrique, contenta, satisfecha de este triunfo pero también de este trabajo en equipo que se está liderando con la administración municipal en torno a estos importantes eventos deportivos. Gracias Flor Marina, mi saludo especial a todos los jordanenses, por supuesto felicitar al alcalde también por estas gorritas donde dice yo amo Puerto Jordán porque yo amo Puerto Jordán y estos escenarios han hecho que nos unamos más los jordanenses y los jordanenses. Y el señor alcalde también ha propiciado esos escenarios, también felicitar a los chicos que lo han dado todo en la cancha, nos han llenado de emoción, nos han llenado de alegría y pues también de triunfos. Y eso representa que el buen nombre del departamento de Arauca en su conjunto, no solo el de Jordán sino el departamento de Arauca está quedando en alto porque nosotros somos deporte, somos unión y también somos triunfos. Se vienen los intercolegiados, pasa regional para nuestro municipio, un logro más que ha sido también avalado por ese congreso, por estos representantes, a la cámara que han estado trabajando hombro a hombro con la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, representante. Una vez más se le hace honor al nombre o al eslogan que tiene nuestro alcalde haciendo equipo por Tame y efectivamente el señor alcalde ha logrado unificar los diferentes representantes que hay en el departamento de Arauca para unir esfuerzos y lograr el objetivo que él en su corazón y en su trabajo lleva que es traer el deporte al municipio de Tame, es visibilizar el municipio de Tame como lo es turístico, como lo es de personas empujantes y trabajadoras y por supuesto señor alcalde tenemos el gran reto de que el municipio muestre lo mejor de sí, los servicios, tanto hoteleros, de restaurantes, en los diferentes escenarios y es un compromiso de mostrar el mejor rostro. Claro cuando el ministerio nos dice que no por seguridad acudimos, de aquí no nos podemos quedar quietos ni callados, acudimos a nuestros representantes, encabezó Lina María Garrido, Germán Rosso y Karen que siempre está con nosotros ahí, vámonos para el ministerio del deporte y allá le hicimos el reto de la ministra, la convencimos, muy querida, muy amable, se enteró, se dio cuenta que estábamos clamando algo porque era que lo necesitamos, lo queremos, lo vivimos como es el deporte la ministra nos dijo vamos a estudiar la posibilidad, quedó casi claro que nos dio casi el sí en ese momento, luego la representante Lina María nos llama ya hay posibilidades, se va a dar la cosa, se hizo ese ejercicio, haciendo equipo con los representantes a la cámara, los diputados, concejales, el alcalde de entre todos logramos que Tame se le dejara sus juegos, pase región y vamos a recibirlos y ahora nos toca el compromiso de atender bien a esa gente, atender bien la ministra porque prometió aquí a nosotros que iba a estar en Tame también acompañándonos, ella la vi cuando hablamos que tiene una sensibilidad grande por la niñez, la juventud y cuando le explicamos todo lo que nosotros hacemos acá esa señora quedó encantada